Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer preferencias de aplicaciones en Huawei Honor 9X Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Aplicaciones. Aquí pulsamos la primera opción Aplicaciones y ahora pulsamos aquí a la derecha arriba estos tres puntos y pulsamos la última opción Restablecer Preferencias. Confirmamos aquí. Esperamos un poquito y ya está. Las preferencias ya están restablecidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!